Este es un flash informativo de Somos Noticias Chacabuco, accidente de tránsito en calles Falucho y Alberti, entre una utilitario y una moto de gran cilindrada. Mal, mal, mal. ¿Llevaba casco? Sí, tenía casco. Sé que ahora me van a llevar al hospital a mí, porque me van a sacar sangre y esas cosas, y ahí me enteraré, a ver qué pasó. Gracias, ¿su nombre y apellido? Fabián, Fabián te está tondo. Bueno, Carlos Beleche, ¿qué pasó? ¿A qué hora más o menos? Bueno, hace instantes se produjo la colusión entre la camioneta y esta moto 750 de gran cilindrada, dos masculinos, y el de la... Sí, abuela. Y el de la moto fue tragado al hospital, llevaba el casco puesto, se lo retiramos junto con el médico, y bueno, se fue en lesiones graves, aparentemente. ¿El conductor de la moto iba solo? Sí, sí, aparentemente solo, con el casco puesto, como les digo, y un hombre de unos 60 años. ¿Estaba muy golpeado? No se veía a simple vista, no se veía a simple vista, pero bueno, fue rápidamente tragado del hospital. Por lo que podemos describir, a simple vista, fue un impacto fuerte, ¿no? Sí, lo que pasa es que es una moto grande, también, bueno, y la camioneta es algo blando, amortigua el golpe en el impacto para no hacer tanto daño al otro ocupante, al otro vehículo, ¿no es cierto? Pero la moto es de gran cilindrada, de gran porte, pesada, y por eso los daños a la camioneta. Gracias. No, por favor. Este fue un flash informativo de Somos Noticias Chacabuco. No, por favor. Gracias. ¡Gracias!